Música Empacaste al amanecer, diste hacia afuera y yo Busca algo que decir, afuera llovía y no cerraste la puerta Y te dejé libre el camino, ahora te extraño más De lo que te extrañé y mi consuelo solo es Dios Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Despierto al amanecer, miro hacia afuera y yo Pienso donde estarás Si yo te he dado todo mi amor No sé por qué me pagas así Hoy te necesito más, mucho más que ayer Y mi consuelo solo es Dios Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Música Empacaste al amanecer, diste hacia afuera y yo busqué algo que decir Afuera llovía y no cerraste la puerta Afuera llovía y no cerraste la puerta Y te dejé libre el camino Ahora te extraño más de lo que te extrañé y mi consuelo Solo es Dios Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Despierto al amanecer, miro hacia afuera y yo Pienso donde estarás Si yo te he dado todo mi amor No sé por qué me pagas así Hoy te necesito más, mucho más que ayer Y mi consuelo solo es Dios Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Que tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Que tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Porque tú me dejaste justo cuando más te necesitaba Y mi continuesbec Hoy te extraño cada día más y solo en ti quiero pensar No puedo vivir si tú no estás Hoy platico con mi soledad, le invito esta noche a brindar Por el recuerdo que llevo en mí Es que no puedo olvidar tu amor, siento tus besos al caer el sol Es que no puedo olvidar tu amor, me falta escuchar tu voz Es que te extraño, cuánto te extraño Hoy te extraño cada día más y solo en ti quiero pensar No puedo vivir si tú no estás Hoy platico con mi soledad, le invito esta noche a brindar Por el recuerdo que llevo en mí Es que no puedo olvidar tu amor, siento tus besos al caer el sol Es que no puedo olvidar tu amor, me falta escuchar tu voz Es que te extraño, cuánto te extraño No puedo olvidar tu amor, me falta escuchar tu voz Hoy tú vienes a decirme que ya todo terminó Que por mí no sientes nada, que se te acabó el amor Ahora quieres que te entregue tus cosas que tengo yo Que no quieres más recuerdos que te puedo pedir yo Devuélveme los besos que te di en la boca Devuélveme el amor que te di gota a gota Devuélveme los besos que te di en el cuerpo Devuélveme el amor que te entregue completo Devuélveme la vida que tú te llevaste Devuélveme los besos que tú me robaste Hoy tú vienes a decirme que ya todo terminó Que por mí no sientes nada, que se te acabó el amor Ahora quieres que te entregue tus cosas que tengo yo Que no quieres más recuerdos que te puedo pedir yo Devuélveme los besos que tú me robaste Devuélveme los besos que te di en la boca Devuélveme el amor que te di gota a gota Devuélveme los besos que te di en el cuerpo Devuélveme el amor que te entregue completo Devuélveme la vida que tú te llevaste Y págame los besos que tú me robaste Pensaba marcharme Y luego dejarte, pero al mirar que llorabas Me he dado cuenta que aún me amas Pensaba marcharme y no molestarte Pero tu llanto regabas y sufrimientos no quiero darte Como me duelen tus lágrimas, por eso dije mejor me quedo Como me duelen tus lágrimas, por eso vine a decir te quiero Pensaba marcharme y luego dejarte Pero al mirar que llorabas me he dado cuenta que aún me amas Pensaba marcharme y no molestarte Pero tu llanto regabas y sufrimientos no quiero darte Como me duelen tus lágrimas, por eso dije mejor me quedo Como me duelen tus lágrimas, por eso vine a decir te quiero Como me duelen tus lágrimas, por eso dije mejor me quedo Como me duelen tus lágrimas, por eso vine a decir te quiero Como me duelen tus lágrimas, por eso vine a decir te quiero Como me duelen tus lágrimas, por eso vine a decir te quiero Que manera de engañar a un amigo, fue muy astuta tu traición Por mi parte estoy tranquilo, porque fue ella quien me buscó Pero tú, sabías que yo la amaba, porque aceptaste su pasión Yo, le hice ver muy bien las cosas, pero después perdí el control Lo mejor es que olvidemos, de nada serviría un gol entre los dos Para mí fue una aventura, algo que el viento se llevó Lo mejor es que olvidemos, y cada quien siga su rumbo Quizás no tengas la culpa, quizás me hiciste un favor ¿Qué manera engañar a un amigo? Fue muy astuta, tu traición Por mi parte, estoy tranquilo Porque fue yo, quien me buscó Pero tú, sabías que yo la amaba, porque aceptaste su pasión Yo, le hice ver muy bien las cosas, pero después perdí el control Lo mejor es que olvidemos, de nada serviría un gol entre los dos Para mí fue una aventura, algo que el viento se llevó Lo mejor es que olvidemos, y cada quien siga su rumbo Quizás no tengas la culpa, quizás me hiciste un favor Música 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 Y aunque yo sé que mañana otra vez te veré Como te extraño, te he dado cariño de más Alimento tu vanidad, mas hoy esto debe cambiar Es necesario, ahora he comprendido tu manera de pensar Que para que me ames te debo de despreciar Aunque no es mi estilo, hoy lo debo intentar Lo haré poquito a poco, no te quiero lastimar Ahora yo te voy a enseñar La forma en que se debe de amar Cuando se da la vida sin una condición Cuando se entrega el alma con todo el corazón Cuando se da la vida sin una condición Cuando se entrega el alma con todo el corazón Música Música Ahora yo te voy a enseñar La forma en que se debe de amar Cuando se da la vida sin una condición Cuando se entrega el alma con todo el corazón Música Cuando se da la vida sin una condición Cuando se entrega el alma con todo el corazón Música 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 Que verano tan largo pasé Música 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 Tengo acciones en la bolsa Música 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 Ya tengo una cuenta en Suiza Esquina con Chetumal Música 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 tu amor, yo te firmo lo que sea y véndeme tu amor, véndeme tu amor, yo te firmo no hay fijón, por una noche contigo yo firmo hasta mi acta de defunción, por una noche contigo yo firmo hasta mi acta de defunción. Sobre el canto lejano de los grillos en la hierba jugaban dos chiquillos, eras tú que jugabas a ser mía, era yo quien secreto te quería pero aquella chiquilla te reía, con el paso del tiempo cambiaría hoy sin media la noche es más larga y la luz de la luna sabe amarga me pregunto por qué se fue, si hasta el alma le regalé fue mi vida, fue mi fortuna, amarga luna pero se fue me pregunto en dónde está, que otra boca la besará por quererla como a ninguna amarga luna no alumbres ya por quererla como a ninguna amarga luna no alumbres ya pero aquella chiquilla que reía, con el paso del tiempo cambiaría hoy sin media la noche es más larga y la luz de la luna sabe amarga me pregunto por qué se fue, si hasta el alma le regalé fue mi vida, fue mi fortuna, amarga luna pero se fue me pregunto por qué se fue, si hasta el alma le regalé por quererla como a ninguna amarga luna no alumbres ya por quererla como a ninguna amarga luna no alumbres ya pero no alumba lo que ya te cuesta pero aunque yo te visite Qué bonito siento cuando estoy a tu lado Qué bonito siento cuando tú me acaricias No hay tristezas, ni llanto, ni penas Solo amor, solo besos y risas Chiquilla preciosa de sonrisa traviesa Llenaste mi vida de amor y de esperanzas No hay tristezas, ni llanto, ni penas Solo amor, solo besos y risas Qué bonito nuestro amor, ay qué bonito Solo risas y caricias y besitos A tu lado no hay tristezas, ni hay enojos Todo me parece bello y más hermoso Qué bonito nuestro amor, ay qué bonito Solo risas y caricias y besitos Siento que en el corazón rete bonito Cuando me hablas y me miran tus ojitos Chiquilla preciosa de sonrisa traviesa Llenaste mi vida de amor y de esperanzas No hay tristezas, no hay tristezas, ni llanto, ni penas Solo amor, solo besos y risas Qué bonito nuestro amor, ay qué bonito Solo risas y caricias y besitos A tu lado no hay tristezas, ni hay enojos Todo me parece bello y más hermoso Qué bonito nuestro amor, ay qué bonito Solo risas y caricias y besitos Siento que en el corazón rete bonito Cuando me hablas y me miran tus ojitos Siento que en el corazón rete bonito Siento que en el corazón rete bonito No hay tristezas, ni hay tristezas, ni hay tristezas Toda mi vida buscándote a ti Sin consuelo en bares con amores que no fueron verdad Jugando a lo tonto esperando ganar Y con dulces mentiras perdí otra vez Buscando amor del modo equivocado Buscando amor en las caras más lindas Viendo a sus ojos buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante Que con amor Dios nos bendiga el corazón Busca un amor Seguía yo solo y cansado de ver Buscar Haciendo lo posible para en la noche dormir No sé cómo explicarlo ni de dónde empezar Fue un encuentro extraño y nació una amistad Buscando amor del modo equivocado Buscando amor en las caras más lindas, viendo a sus ojos, buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante, que con amor Dios nos bendiga el corazón, busco un amor Tú has enterado en mi corazón, eres tú lo que yo estuve buscando Buscando amor de modo equivocado, buscando amor en las caras más lindas, viendo a sus ojos, buscando una pista de lo que yo siempre he buscado Donde encontrar a una buena amante, que con amor Dios nos bendiga el corazón, busco un amor Con tan solo palabras no puedo decir, lo que eres en mi Con tan solo palabras no puedo decir Lo que eres en mi Con tan solo palabras no puedo decir, porque soy tan feliz Solamente dándote mi vida podría sentir, lo que siente mi pecho cada vez que rosa mi piel con tu piel Porque este amor, no se puede explicar, pero eso sí, es más grande que el mar Porque este amor, desde que en mi nació, me corre por las venas y hace que me lata fuerte el corazón Porque este amor, es lo más grande que hay, con nada en este mundo, se puede comparar Con tan solo palabras no puedo decir, lo que eres en mi Lo que eres en mi Con tan solo palabras no puedo decir, porque soy tan feliz Solamente dándote mi vida podría sentir, lo que siente mi pecho cada vez que rosa mi piel con tu piel Porque este amor, porque este amor, no se puede explicar, pero eso sí, es más grande que el mar Porque este amor, desde que en mi nació, me corre por las venas y hace que me lata fuerte el corazón Porque este amor, es lo más grande que hay, con nada en este mundo, se puede comparar Con tan solo palabras no puedo decir, lo que eres en mi Porque este amor, es lo más grande que el amor, es lo más grande que el amor Y para ti, lo más grande que el amor, es lo más grande que el amor Aún no me puedo acostumbrar a no sentir tu suspirar Después de cada hermosa entrega Y no he podido asimilar que ya no volverás Que ya no te interesar Es tan difícil soportar este dolor de no tenerte cerca Y es más difícil el saber que desde ayer eres mujer ajena Con la llegada de la noche crecen más mis ansias de tenerte Y aunque yo sé que es por demás desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo y la distancia alguna vez me ayuden a olvidarte Y mientras tanto seguirás viviendo aquí en cada cosa que tocaste Si pues tenías incondición y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Con la llegada de la noche crecerá Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Y mientras tanto seguirás viviendo aquí En cada cosa que tocaste Si fuiste mía sin condición Y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me llenó Y hoy tengo que pagar Con llanto mi inconsciencia Maldito orgullo me llenó